No se vaya a sorprender si a partir del 15 de julio ve un cargo extra en el recibo de energía eléctrica. Aquí la razón. Hoy se dio a conocer que el presidente de la república decretó un recargo del 13% en la energía eléctrica a nivel nacional. Siendo este movimiento estratégicamente oculto para la población, la razón por la que diputados de arena llegaran a Capres a exigir información sobre este aumento. Y este decreto firmado por el FMLN no contempla ni pisos ni techos. Tampoco contempla si este 13% es para siempre y no contempla tiempos específicos. Se inventa un nuevo costo de la electricidad que es inversión social que no está ni una tan sola vez en la ley general de electricidad como lo pueden corroborar en los artículos 60, 65, 67 de dicha ley. Con un claro descontento afirmaban que este decreto pasó por alto la asamblea legislativa. Lamentable que el presidente de la república mientras se encuentra en Roatán cierra las puertas de casa presidencial la oficina de acceso a la información pública cerrada a diputados de la república de El Salvador, a la prensa que con razón y que con total justificación por la necesidad de la población de conocer cómo justifica Capres este aumento arbitrario inconstitucional de la energía eléctrica, pues esconden a sus funcionarios y me parece un acto de irresponsabilidad. Pero para comprender, conozcamos los impactos que esto traerá a corto y mediano plazo. Si aumentan los costos de la energía eléctrica, aumenta toda la cadena productiva del país, disminuye la competitividad de El Salvador, con esto decrece la inversión, hay más desempleo, más pobreza y finalmente aumenta el costo de la canasta básica. Aseguran que es un impuesto disfrazado. Y además sin especificar a qué programas sociales o a qué inversión social se refiere. No hay absolutamente nada que delimite esta grosería al pueblo salvadoreño. Si hacemos números, haga de caso que si en su casa pagan 20 dólares mensuales, el aumento será de 2 dólares con 60 centavos, dando un total de 22.60. Y si consumiera 100 dólares se le suman 13, total 113 dólares. La población abiertamente manifestó su descontento. En mi persona yo no trabajo, no tengo un sueldo, entonces sí, se me haría más difícil poderlo cancelar, lo cancelaría, pero con qué sacrificio, ¿verdad? Yo siento que es injusto porque los más pobres que no tienen un sueldo, vaya uno tiene un sueldo mensual aunque no le alcance, pero ellos son los que sufren más las consecuencias y muy rápido le están subiendo a estas cosas. Pues mal porque el empleo, no hay empleo, pagar más, es cuestión de que el gobierno tiene que hacer algo más porque estamos bien mal en eso. Una de las grandes interrogantes es, ¿cuál será el destino de estos nuevos fondos que se empezarán a recaudar en dos semanas? En fin, preguntas sin respuestas. Con imágenes de Juana Reaga, Alejandra Arevalo, Noticias, Cuatro Visión.